Sí, en Los Periodistas, y en las siguientes horas se espera la llegada de Emilio Lozoya, el exdirector de Petróleos Mexicanos al país. Recordemos que se está anunciando que volará mañana jueves a México, extraditado por España, esto de acuerdo con lo que dijeron a la agencia española EFE, fuentes oficiales allá en Madrid. Y bueno, acá en México se espera, para España es un trámite, pero para México va a ser muy probablemente uno de los eventos importantes de este año porque el intercambio que ha ofrecido Emilio Lozoya a la Fiscalía General de la República es por información que dice traer sobre corrupción y en específico al menos 15 horas de grabaciones. Se espera, por supuesto, una sacudida en el mundo de la política en México. Pues hemos invitado a este espacio informativo, hemos invitado a Jorge Cepeda Patterson, columnista, escritor, periodista, y le damos la bienvenida aquí a Los Periodistas. Gracias por acompañarnos, Jorge Cepeda. Un placer, Álvaro, Alejandro, como siempre. Muchísimas gracias, Jorge. Bienvenido una vez más. Pues Emilio Lozoya está casi aterrizando y obviamente hay mucha especulación con respecto a lo que trae en la alforja. Él ha prometido dar información que le sirva como para salvar a su madre, a su esposa, a su hermana y, por supuesto, a él mismo de ir a la prisión porque está apelando a que la información pueda ser intercambiable por eso. ¿Tú crees que le estamos dando demasiada importancia a Jorge Cepeda Patterson? No, no, no. Por el contrario. Se trata del pez más gordo de la declaración anterior que cae, digamos, en una posibilidad real de que pueda en tribunales dar cuenta de algunos de los secretos políticos en este país y ahí ha generado una enorme expectativa de todos los rebotes y las consecuencias, las implicaciones que pueda traer este caso, ¿no? Bueno, ya incluso en las mañaneras el propio presidente López Obrador ha develado por dónde podría ir estas revelaciones hablando, por ejemplo, de una serie de legisladores que habrían participado en sobornos para votar a favor de la reforma energética ha trascendido ya en columnas políticas y estas afirmaciones de López Obrador parecerían encaminarlas en esa dirección de que el propio Lozoya tendría algunos videos que podrían incriminar o comprometer tal cual algunos legisladores que habrían participado, pues, a cambio de dinero en una votación favorable a la reforma energética que impulsó el sexenio de Peña Nieto Y por otro lado, la gran duda, la gran expectativa es si las incriminaciones llegarán y se detendrán subiendo hacia arriba, ascendiendo se detendrán en Luis Videgaray casi se da por descontado porque era la pluma de vomitar al final del propio Emilio Lozoya en estas rivalidades dentro del gabinete o escalarán a un siguiente nivel hacia arriba que no queda otro y no podría ser más que el propio Enrique Peña Nieto Así es que, es una noticia la llegada de Lozoya, pues, con muchísima expectativa y suspenso es casi un thriller de hasta dónde llegarán las revelaciones, ¿no? Pero realmente, Jorge Cepeda Patterson tiene sentido que Lozoya traiga ese arsenal o ese arsenal al que aludió cuando todavía en su última aparición pública advirtió que tenía tiempo y recursos para romperles la madre expresión esta última textual y además tratándose de videos a la manera de Carlos Ahumada habrá que ver si efectivamente en las otras investigaciones que son más voluminosas agronitrogenados Odebrecht y hasta OHL realmente van a materializarse en acciones de carácter penal en contra de él y en contra de efectivamente Luis Vidergaray y eventualmente de Enrique Peña Nieto Esa es parte un poco del misterio que trae cosas es más que evidente las propias pruebas en contra de Lozoya ya en sí mismo justificarían un escándalo político después de hablar de tanto de Odebrecht y la estas bonos misteriosos en la campaña que ofreció la empresa constructora es decir ya Lozoya en sí mismo tiene el nivel dentro del gabinete y su participación en una campaña electoral presidencial hace siete años ocho años que justificaría en el caso pero cada vez está más claro que hay visos de una negociación entre la fiscalía y la entrega del propio Lozoya o su 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 consentimiento para ser extraditado de España a cambio pues de la presentación de pruebas adicionales que involucrasen ya no sólo su caso personal sino también el de terceros que podrían incluso ser tanto o más jugosos que el mismo yo creo que eso está ya fuera de duda pero tienes mucha razón Álvaro que esperamos que todo esto no haya generado expectativas imposibles de cumplir y que luego sea un poco anticlimático el resultado y nos deje a todos con el con expectativas no cumplidas pues y que hayan sido más más ruido que que realidades hay dos personajes en camino a México uno llegará antes por supuesto que es Emilio Lozoya y el otro César Duarte pues llegará quizá en semanas de acuerdo como le vayan en las audiencias y también como se preste él mismo los dos apuntarían Jorge Cepeda a Luis Videgaray pero si se suma un tercero que sería Tomás Herón los tres apuntan directamente a Enrique Peña Nieto ¿tú crees que exista la voluntad política y midiendo incluso el tema electoral porque ya casi estamos montados en la campaña del próximo año ¿tú crees que exista la posibilidad de que Enrique Peña Nieto sea por lo menos llamado a comparecer? Sí la posibilidad existe no me parece que sea un recurso que en lo personal López Obrador esté alentando aquí en este mismo espacio alguna vez hablamos de que para el presidente la posibilidad de que presentara Peña Nieto en un en un tribunal sería el uses en caso de emergencia el recurso político más importante en términos mediáticos para descontar cualquier posibilidad que tuviera el PRI o incluso impulsar digamos la imagen del propio gobierno de la 4T como el gran purificador de todo este cochinero que nos dejaron ¿no? Tengo la impresión de que por el momento incluso los casos se le han precipitado al propio momento político ideal que habría buscado teóricamente ideal pues que habría buscado la 4T porque ya hay una especie hasta de 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 embudo en el tráfico de todos esos personajes que están viniendo para presentarse ante la justicia y los efectos mediáticos se están acumulando en lugar de haberlos administrado más convenientemente en términos políticos es decir si ya viene César Duarte si ya viene Lozoya y ahora la posibilidad de Tomás Zenón estamos hablando ya casi de un embotellamiento para efectos mediáticos y si pensamos que el Genaro García Luna es una carta que puede sacarse al gusto cada semana con menciones a su proceso pues tendría Morena y incluso el momento electoral que se avecina una especie de exceso de recursos en un momento dado no no se necesitaría lo que quiero decir es que en términos políticos Peña Nieto ahorita sería redundante un misil mayor cuando todavía no se le necesita hablo en términos políticos no en términos fiscales por supuesto que además todos estos casos siguen su propia lógica en tribunales no siempre en control del operador político en este caso Palacio Nacional y sin embargo ahora sí que como dice el lugar común todos los camuinos conducen a Enrique Peña Nieto hay que recordar también otros casos además de los que tú ya enunciaste me refiero a Rosario Robles y la estafa maestra me refiero a Collado y también el abogado de los de la élite prianista y todos finalmente tienen que ver con el mismo régimen político con el propio gobierno de Enrique Peña Nieto y con la élite próxima a Enrique Peña Nieto con personajes adicionales que hasta ahora no han sido contundentemente involucrados me refiero a Miguel Ángel Osorio Chong por ejemplo o gobernadores vigentes del propio PRI o el presidente del PRI en ese momento cuando la campaña electoral que era Mario Fabio etcétera en efecto yo creo que puede haber otros involucrados incluso antes de alcanzar al propio Peña Nieto tanto por razones de conveniencia política como por que en efecto estos cartuchos o estos misiles serían mucho más idóneos políticamente más cerca del momento electoral para el cual todavía nos falta un año y por otro lado hay una zona que escapa al propio conveniencia o control político y es hasta donde estos detenidos están dispuestos también ellos a tocar la última de las fronteras esto es a su presidente porque no estoy seguro que Lozoya quiera llegar a ese último recurso mucho menos César Duarte que todavía siguió siendo percibido como un PRIista disciplinado y parte de la tribu y semiprotegido incluso de tal manera que no sé si incluso queriéndolo la fiscalía está en condiciones de hacer un expediente en el cual estos detenidos cooperen para nutrir algo en contra de Peña Nieto al margen de que el propio López Obrador quisiera hacerlo o no claro Jorge ¿te parece si nos acompañas muy rápidamente un corte de un minuto y regresamos aquí a los periodistas? encantadísimo por supuesto muchísimas gracias vamos un corte y volvemos por supuesto no vamos a irnos sin atorar Jorge Cepeda Patterson para que nos comente el día de hoy sobre el desplegado este estado con el que abrimos este espacio informativo contra la deriva autoritaria y por la defensa de la democracia la firman pues un grupo que coincide normalmente en distintos desplegados y también en ideas coinciden Héctor Aguilar Camín entre otros Agustín Basave Jorge Castañeda Julio Frenk Enrique Krause lo firma Soledad Loaesa María Marván Ángeles Mastreta Jan Meyer Beatriz Pagés Ricardo Pascuoy Jesús Reyes Heroles Enrique Serna Javier Sicilia y también José Waldenberg Hay un llamado Jorge Cepeda abierto a que las oposiciones las distintas oposiciones se organicen y formen un bloque opositor y ellos lo dicen textualmente que se obtenga la mayoría para asegurar que la Cámara de Diputados recobre su papel como contrapeso constitucional al poder ejecutivo y obligar dice al gobierno a respetar la pluralidad democrática yo recuerdo que son sí abajo firmantes reconocidos lo han firmado muchos muchos documentos ¿tú crees que este llamado a las oposiciones le permita tenga el peso moral de estos personajes y el suficiente impulso como para que dé vuelo que pueda empujar a la formación de un bloque opositor exitoso? Lo veo difícil porque viendo las firmas los abajo firmantes se trata de intelectuales muchos de ellos orgánicos al antiguo régimen o a los gobiernos de los panistas y priistas anteriores muchos de ellos ya de hecho prácticamente todos tienen tribuna donde expresarse y han expresado antes su animadversión o sus críticas al gobierno de López Obrador aquí estarían simplemente juntando en un solo documento sus pareceres pero si nos demos cuenta tampoco se trata de representantes de organizaciones con base social organizaciones políticas per se de tal manera que son es la firma digamos de varias docenas de intelectuales prestigiados algunos de ellos con cierto reconocimiento otros pero de los cuales ninguna representa una sorpresa el posicionamiento aquí lo han venido haciendo a lo largo de sus columnas semanales sus espacios diarios de muchos de ellos etcétera etcétera no no me parece que sea una novedad puntual que vaya a generar un proceso social en la medida en que como digo están desvinculados de un movimiento social real y por lo demás me parece muy válido como el propio López Obrador diría estamos en una democracia y es una canalización legítima y conveniente incluso por el carácter pasivo y razonado de una posición política intelectual que difiere de las maneras en que se están haciendo las cosas en este gobierno yo solo diría sobre algunos de los argumentos de los que hablan en donde de los que hablan diciendo que el presidente ha desdeñado las formas democráticas y el daño institucional que puede estar provocando que también habría que pensar que gobiernos como el de Peña Nieto y la actitud de los pinos en su momento hacia el orden democrático la la honradez de las instituciones la corrupción que vivimos etcétera bien podrían haberle aplicado estos mismos argumentos a un presidente priista que se caracterizó justamente por boicotear las formas institucionales y democráticas con la corrupción y el abuso desde el poder en efecto en efecto en efecto Jorge hay pues no hay novedad digamos en los abajo firmantes para mí la novedad legítima por cierto y entendible y creo que deseable también es que por primera vez firman un documento que no hace un llamado digamos a la defensa de la democracia en abstracto como ha ocurrido en otros momentos no durante Peña Nieto y menos durante el sexenio de Felipe Calderón pero por primera vez el emplazamiento el planteamiento es o una convocatoria explícita es a una amplia alianza ciudadana con los partidos de oposición para construir un bloque electoral para selecciones del próximo año naturalmente aunque no lo dicen explícitamente al hablar de partidos de oposición se refieren a una alianza entre el PRI el PAN el PRD por lo menos y eso creo que si marca una diferencia que no existió ni siquiera en la elección de dos mil dieciocho si ahora son intelectuales acostumbrados a ser asesores en efecto de organizaciones políticas pero en última instancia para ganar una cámara lo que necesita son candidatos avalados por partidos políticos concretos la propuesta tiene lógica tiene una lógica política en la medida en que los partidos pudiesen llegar con candidatos unificados por ejemplo para poder competir con los candidatos del partido en el poder ahora morena y ganar una correlación de fuerzas que les sean favorables en las cámaras esa es básicamente la posición todo va a depender de que los partidos realmente estén en PRI y PAN sobre todo estén en condiciones de acudir a este llamado y borrar sus diferencias y estar en posibilidades de construir candidatos únicos pero eso me parece una una idea que en teoría puede sonar atractiva muy difícil ciertamente de aterrizar ¿no? a lo que voy es que en su mayoría han sido intelectuales asesores de las organizaciones políticas que no son morena habrá que ver si estas están todavía en condiciones de responder a este guiño y caminar en esa dirección ¿no? Jorge Cepeda Patterson perdón te he interrumpido Jorge Cepeda Patterson en términos prácticos pues muchas gracias te agradecemos muchísimo como siempre que nos acompañes aquí a los periodistas gracias por estar por estar aquí siempre un enorme gusto escucharte muchísimas gracias el placer ha sido mío y un saludo al auditorio claro muchas gracias Jorge muy buenas tardes gusto que nos acompañes en otra ocasión gracias